Voy a hacer una pachanga Pa' mi amigo el coronel Los quiero a todos reunidos Pa' que brindemos por él Y hasta bandas sinaloense También le voy a poner El motivo de esta fiesta No viene la invitación Tal vez quiero agradecerle El tiempo que me sirvió O quizás quiero pagarle Su deslealtad y traición Al punto de medianoche Voy a pedirle a la banda Que me toquen un corrido Y voy a sacar mi escuadra Pa' matarlo a sangre fría Sin medir media palabra Y con esto nos vamos Hasta Maricopa, Arizona Compa Negro Dale ese viejo Arriba la baja Yepa No sospecha al desgraciado Que descubrí su traición Ahora protege rivales Y les vende información Que al compás de la banda Se va a morir por rajón Al punto de medianoche Le pedí la clave siete Y le dije al coronel Esta fiesta es por su muerte Y ahí en presencial de todos Un tirón le di en la frente ¡Ay, no más, amigo!